¿Saben aquel que dice que es un tío que llega borracho a su casa a las 5 de la mañana? Con un corte aquí en la frente Y le dice a la mujer, digo, ¿cómo te has hecho este corte? Yo creo que me he mordido sin querer Digo, ¿cómo te vas a morder aquí arriba con lo bajo que eres? Y le ponía de puntillas, digo, vale Dice un médico, digo, este enfermo no me gusta nada Digo, pues es el único que tenemos, ¿sabe? Le dice un padre a su hija, digo, ¿por qué lloras, hija mía? Digo, es que Juan no quiere casarse conmigo Digo, por eso lloras, digo, tíos que no quieran casarse con ti Los encontrarás a patadas, mujer Pasaba en aquel que dice que era un matrimonio Que siempre, siempre estaban discutiendo De estos matrimonios que se dan uno entre mil Y la mujer La mujer amenazaba a marido con irse de casa Y ella le decía, digo, por mí, te voy a eslarar cuando te dé la gana, nena Digo, mientras me dejes el niño Dice, el niño Dice, si el niño no es tuyo, desgraciado Digo, cómodo, el niño no es mío Digo, no, el niño es de tu amigo Fernando Digo, coño Digo, bueno, al fin y al cabo, tampoco es tuyo Dice, le acabo, no es mío Dice, si yo lo he parido Digo, sí, digo, mira, nena Digo, tú te acuerdas cuando estábamos en la maternidad Y tú me dijiste, me dijiste Mientras me he visto cambiar el niño Digo, pues lo cambié Sabe, una que le dice que es un tío que va al oculista Le dice al oculista Digo, por favor, caballero Digo, ¿qué letra veañe en la pizarra? Digo, el tío, la Digo, no se precipite, por favor Digo, fíjese bien, ¿qué letra es? El tío, la Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí Por última vez, ¿qué letra es? El tío, la El oculista se acerca Digo, coño, pues es la Y de que se encuentran dos amigos por la calle Y un le digo a la otra Digo, hola, nano, ¿cómo estás? Digo, ¿cómo estoy? Digo, desesperado de la vida Digo, a punto del suicidio Digo, coño, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué me pasa? Digo, pues mira, la empresa donde estaba trabajando ha hecho suspensión de pagos Digo, coño, es grave Pero no hay para tanto Digo, espera Digo, no he terminado todavía Digo, mi hijo me lega todas las noches borracho Digo, coño Digo, mi hija se ha ido de casa Y mi suegra se pincha Digo, mira, si estoy desesperado Que si mi mujer se va con otro Me voy con ellos, tú Le dice un marido a su mujer Digo, nena Digo, este huevo pasado por agua No está en condiciones Digo, tú sí que no estás en condiciones Come y calla Y al rato el tío dice Nena Digo, el pico y las patas también me los como Le dice un marido a su mujer Digo, nena Digo, me ha dicho el director Que si dejo la bebida Mi nombre a gerente Digo, qué bien Digo, ¿y tú qué le has dicho? No, que gracias Porque cuando yo me borracho Me creo que soy el dueño Saben aquel que dice que es un tío Que era un adivino El tío truca la puerta Pum, pum Digo, ¿quién es? Digo, cuyo Digo, vaya mierda de adivino Saben aquel que dice que es un tío Que va al aeropuerto Digo, me dará un billete de avión Por favor Digo, ¿a dónde va? Digo, sí, hombre No se lo he dicho a mi mujer Eso lo voy a decir a usted ¿No? Dice que es un tío Que entra chillando en un estanco Digo, una caja de cerillas Dice el estanque De uno chile De uno chile Que no soy sordo Digo, ¿qué las quiere? Con filtro, sin filtro Saben aquel que dice que es un tío Que va a la oficina de desempleo Digo, buenas Digo, mire Digo, venía por trabajo Digo, ¿qué profesión tiene usted? Digo, lampista Digo, su nombre Digo, Juan Ramón Jiménez Digo, caray Digo, tiene usted tu nombre Y apellido famoso, ¿eh? Digo, hombre Digo, tenga en cuenta Que hace 20 años Que soy lampista, ¿eh? Saben aquel que dice Que era una pareja de novios Llevaban 10 años de relaciones Él Respetó a la novia Hasta el último momento Era un poco cortado El payú Ella era más marchosa Y le dice a ella Digo, nena De viaje de novios Iremos a Valencia Llega el día de la boda Salen de la iglesia Cogen el coche Autopista Dirección a Valencia Ella Ya no podía aguantar más Y le dice Cariño Digo, ya estamos casados Digo, ya puedes pasarte Y se fueron a Sevilla De que es un tío Que iba por la calle Para otro Dice Oiga Digo Si he hecho esta carta En este buzón Ir a Pamplona Digo, claro Digo, ya me lo temía Digo, yo quiero que vaya a Barcelona Dice que era la caperucita roja Que iba por el bosque En eso que se le aparece el lobo Y le dio ¿Dónde vas caperucita? Dice A lavarme el trijuelo o al río Y dice el lobo Joder ¿Cómo ha cambiado el cuento? Le dice un tío o otro Digo A usted le conozco A usted me parece haberle visto En alguna parte Digo, es posible Porque acostumbro ir algunas veces ¿Saben aquel que dice Que condenan a muerte A un francés A un inglés Y a un español Y le dicen al francés Digo, a ver Digo, ¿cuál es tu última voluntad? Dice el francés Digo, la ilusión de toda mi vida Es acostarme con la principal Y perdón Li portan la Brigitte Mordón Li dicen a l'inglés Digo, a ver Diu, tu última voluntad Digo, yo quiero Me acostar con la Margaret Thatcher Y le portan a la Margaret Thatcher Y le dicen a l'espanol Digo, a ver Diu, tu última voluntad Digo, mira Digo, yo quiero una tortilla de patatas Digo, como una tortilla de patatas Con lo cachondos que sois los españoles Digo, ¿para qué? Digo, si no se lo podré contar a nadie Saben aquel que dice que se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro Digo, na, no Digo, mi mujer se entiende con un pollo El otro día encontré plumas debajo de la cama Digo, pues la mía con un caballo Tú Digo, el otro día encontré un jinete debajo de la cama Saben aquel que dice que se encuentran dos amigos Digo, yo no le dice al otro Digo, na, no Digo, he conocido una chica Y me lo hago con ella a la gandola Digo, ¿cómo? Digo, a la gandola Digo, mira, Digo, me he leído el Kama Sutra más de 50 veces Digo, y este número no lo conozco Digo, ¿cómo es? Digo, mira, Digo, un día le compro flores Otro día le compro bombones Otro día la invito a cenar Digo, a la gandola Digo, esto es a la gandola, nano A la gandola Digo, dice que se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro, Digo, nano Digo, me he comprado una paloma Que me ha costado 10 millones de pesetas Digo, mensajera Digo, no te exagero, hombre, no te exagero Salvan aquí, le dice que es un tío que va a examinarse de francés Le dice el profesor Digo, vamos a ver, Digo, ¿cómo se dice el pantalón en francés? Dice el tío, le pantalón Digo, ¿y la chaqueta? Digo, la chaquete Digo, y el sombrero Digo, los sombrereres Y ha mosqueado el profesor Le digo, ¿y las mangas del chaleco? Digo, pues, les mangués Digo, chalequé Digo, pues, un ceré que el chalequé no tiene mangués Dice que era un borracho que estaba en un bar En eso que llama al camarero Le dice Camarero, dice Toma 500 pesetas Y dile al tío de la barra Que pare de decir tonterías Porque me voy a levantar Y de la paliza que le voy a dar Le voy a arrancar la cabeza de cuajo Y en eso que el camarero se va Y le dice al borracho Digo, oye, pero díselo como cosa tuya, ¿eh? Digo, ¿sabes lo que te ha pasado, nena? Digo, mira, esta tarde Al llegar a casa Digo, subo en el ascensor Se mete un tío conmigo dentro del ascensor Y cuando estamos dentro Saca un cuchillo así de grande Y me dice, nena, hacemos el amor o te mato Y dice el marido, ¿qué ha pasado? Digo, bueno, no te lo estoy contando No saben aquel que dice que era el alcalde de un pueblo Que un día sale en el balcón del ayuntamiento Están todos los del pueblo abajo en la plaza Y el alcalde desde el balcón al sí Digo, ¿sabes que se acercan las fiestas? Y todos, sí, sí Digo, pero este año no hay presupuesto Y todos, oh, oh Digo, pero ¿queréis verbenas? Y todos, sí Digo, pues ahí las tenéis, una al lado de la otra Son buenos, ¿no? Saben aquel que dice que es un tío que entra a un bar Y le digo, no, cámara, de dos, cámara Le digo, un vaso de leche y una gamba El camarero se lo sirve El tío coge la gamba, la pela La suja dentro del vaso de leche Y se la come Y le dice el camarero Digo, perdón, cabrero Digo, pero es la primera vez Que veo una cosa igual Digo, y la última Digo, porque está de malo esto Que no se puede hacer idea Se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro Digo, hay que ver lo simpática que es tu mujer Digo, el otro día me contó un chiste Y de la risa que me dio Por poco me caigo de la cama ¿A tu? ¿A tu? Esa señora que dice que es un tío que va al oculista Le dice al oculista Digo, por favor, cabrero Digo, ¿qué le trae allí en la pizarra? Dice el tío Digo, no se precipite, por favor Digo, fíjese bien ¿Qué le traes al tío? Digo, la Digo, está usted nervioso Y me está poniendo nervioso a mí Por última vez ¿Qué le traes al tío? Digo, la El oculista se acerca Digo, coño Digo, pues es, la Le dice un padre a su hijo Digo, hijo mío Digo, arranca el tractor ¿De dónde lo has plantado, padre? Digo, ¿qué le traes al tío? ¿Qué le traes al tío millonario, tú? ¿Saben aquel que dice que es un tío que va a ver a un adivino? El tío llama a la puerta Pum, pum Digo, ¿quién es? Digo, coño Digo, vaya mierda de adivino Al sábado en aquel que dice que era un tío de Albacete Y un día le digo a su par Digo, padre Digo, a mí me gustaría ir voluntario a la marina Digo, ¿qué dices a la marina? Si ni siquiera has visto una piscina olímpica Digo, me hace ilusión Total, que convence a su padre Y el tío se va voluntario a Cartagena Un día sale el almirante y digo Voluntarios para bucear Y se presentan un catalán Un vasco Un gallego Y el de Albacete Dice el almirante Digo, ¿tú de dónde eres? Digo, yo soy catalán de la provincia de Gerona Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la costa brava Desde Palamós Hasta las costas de Argel Pescando la anchoa Digo, ¿y tú de dónde eres? Digo, yo soy vasco Pues Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, usted no Conoce la canción Digo, ¿qué canción? Digo, desde Santurcia a Bilbao Vengo por toda la orilla Con la salla remangada Luciendo la pantorrilla Pues esta era mi mujer Yo hacía el mismo recorrido buceando Digo, ¿vale? Digo, ¿y tú de dónde eres? Digo, yo soy gallego Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado Las rías altas, las rías bajas Hasta la desembocadura del Ebro Pescando el centollo el Percebe Y a la temporada baja El mejillón de Roca Digo, ¿vale? Digo, ¿y tú de dónde eres? Digo, yo soy de Albacete Digo, ¿de dónde? Digo, ¿de Albacete? Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la mancha Desde Chinchilla Hasta los cerros de Úbeda Por debajo, claro Y le dice el almirante Digo, a ver, bucea Y hace el tío ¡Eh! Dice que era un niño tan huérfano Tan huérfano Que lo parió su tía Dice que era un tío Que iba por la calle Para otro Le dice Oiga, por favor Digo, ¿la calle es Saboya? Digo, hombre ¿Dos han dado brincos? Claro que es Saboya Le dice un niño a su padre Digo, oye, papá Digo, en el colegio Nos han dicho que busquemos El máximo común divisor Digo, ¿pero todavía no lo han encontrado? Digo, cuando yo iba a colegio Ya lo andaban buscando, coño O sea, van a aquel colegio y dicen A un tío Los compañeros de trabajo Digo, ¿y dónde vas a ir de vacaciones este año? Digo, al Amazonas Digo, ¿qué dios al Amazonas? Digo, ¿qué pasa? Digo, pero tú no sabes Que en el Amazonas hay una tribu Que si te cogen Te arrancan la piel Y se hacen una piragua Digo, ¿y esto quién lo ha dicho? Digo, en cualquier enciclopedia Digo, vale, ya os lo contaré Al tío Samba al Amazonas Y en cuanto llega al Amazonas La tribu que aparece Y en eso que el tío Se saca el puñal Digo, me cago un coño De ahora os pincho la piragua Digo, ¿qué pasa? Digo, es un tío que va al médico Digo, yo venía Porque en mi casa Mi mujer y mis hijos Dicen que yo no sé decir Federico Digo, ¿cómo? Digo, que en casa La familia Dicen que yo no sé decir Federico Digo, se lo dice muy bien Digo, a ver Digo, repítalo Digo, mire Federico Digo, de fábula Digo, márchese tranquilo Digo, usted le quieren volver loco El tío llega a su casa Y le dice a la mujer Digo, María Digo, abre el Federico Y tráeme una Coca-Cola Estaba en la iglesia Digo, era un loco Que estaba en el manicomio Y el loco estaba todo el día Con la oreja pegada en la pared En esto que cierto día Pasa el director del manicomio Y le hace el loco El director se acerca Pega la oreja en la pared también Digo, no oigo nada Digo, ya, pues así todo el día Oiga ¿Saben aquel que dice Que es un tío que va a una óptica Y digo, oiga Digo, carría unas gafas Digo, ¿qué las quiere? ¿Para ver de cerca O para ver de lejos? Digo, no, para ver por aquí Por la provincia de Huesca Dice que es un señor De ochenta años Que va al médico Digo, mire, doctor Digo, yo hago el amor Ocho veces al día Digo, ¿esto es bueno O es malo? Digo, esto ni es bueno Ni es malo Digo, esto es mentira Oiga, digo ¿Usted desde cuando lleva gafas? Digo, desde que intenté matar Una mosca de un manotazo Digo, no lo entiendo Digo, pues que no era una mosca Era un clavo Digo, pues que no era una mosca